En este programa voy a capturar edades y me va a aparecer en pantalla si la persona es menor de edad o mayor de edad. También me va a aparecer cuantas personas son mayores de edad y cuantas son menores de edad. Al abrir nosotros el DEFCE++, ustedes saben que aparece este código preestablecido para facilitarnos un poquito la programación, ahorrarnos un poquito de código. Bueno, comienza el programa. Voy a declarar variables. Pues, primeramente, ¿cuántas personas, cuántas edades voy a capturar? Pues, puede ser un número cualquiera, entonces a ese número lo voy a llamar N. Es decir, cada vez que yo corro el programa voy a decidir, voy a decidir cuántas personas son las que voy a capturar su edad. Aquí va a declarar la variable A, pero la voy a declarar más adelante. A la variable esa, para elegir cuántas personas van a ser, la voy a llamar N. Bueno, ahora con el code aparezco en pantalla. ¿Cuántas personas hay? Lo que está entre comillas va a aparecer en pantalla. Con NLINE doy un salto de línea. Luego con el SIN, gracias a la librería Iostream puedo utilizar el code y el SIN. Bueno, con el SIN voy a poner la N, es decir, voy a capturar el número que yo quiera. Ahora, voy a utilizar un ciclo FOR. ¿Para qué? Porque van a ser varias edades. Entonces, va a dar varias vueltas. Con el code aparezco en pantalla. Introduzca sus edades, por favor. Voy a utilizar un ciclo FOR que va a llegar de 0 hasta N. En I, aquí mismo declaro I, es igual a 0. Hoy te lo voy a explicar por qué comienza en 0. Luego I es menor que N y I se va incrementando de 1 en 1. También voy a explicar con un dibujo eso de las matrices. Luego aquí dentro del ciclo FOR declaro la variable edad. En la posición I. ¿Por qué la declaré aquí? Es una variable llamada local. Quiere decir que la voy a utilizar solamente dentro del ciclo FOR. Luego, con el SIN, capturo la edad. Como ya declaré la variable, ya puedo utilizar la variable edad en la posición I. No confundan in edad en la posición N con edad en la posición I. Primeramente, arribita la declaré. Es decir, la declaré. Dije edad, corchetes y puse un N. Quiere decir que voy a capturar tantas edades. Depende del número que tenga N. Si N tiene 10, pues entonces voy a capturar 10 edades. Si N es igual a 20, voy a capturar 20 edades. Voy a explicar aquí eso de los arreglos con el paint. Primeramente voy a hacer un dibujito un poquito bonito. Bueno, mejor lo voy a hacer con esto. Entonces, cada rectangulito va a ser una posición. Es decir, en cada rectangulito yo voy a capturar una edad. Cada rectangulito se llama posición, ¿no? Depende de lo que valga N. Aquí, como N vale 7, hay 7 posiciones. Las posiciones en C++ se comienzan en 0. Se pueden comenzar en 0 de 0, 1, 2, 3, 4, etc. Entonces, la posición 6 viene siendo 7 en realidad, porque comienza en 0. Bueno, supongamos que N valga 8, entonces va a haber 8 posiciones, porque recuerden que yo elijo cuánto vale N, es decir, cuántas edades voy a capturar. Entonces, aquí, fíjense, a esto me refiero, en IN, edad, ahí declaré la variable. Y yo elegí cuántas edades, es decir, de qué tamaño es la matriz. Entonces, cuando I valga 0, aquí en el ciclo 4, voy a capturar la edad en la posición 0. Cuando I valga 1 en la posición 1, I valga 2 en la posición 2, es decir, en cada ciclo, vuelta del ciclo, y se va a ir incrementando. Y voy a ir poniendo la edad en cada posición. Entonces, I con el sin, pongo la edad, y dice ahí posición, y es decir, en cada vez que aumente I, va cambiándose de posición, de 0, 1, 2, 3, hasta N. Bueno, dentro del ciclo 4, pongo la condición que si edad es mayor o igual que 18, me va a aparecer en pantalla, es mayor de edad. Ahora, fíjense, dentro del IF está la condición, es mayor de edad. Luego, con el ELSE, quiere decir que el ELSE se va a cumplir si no se cumple el IF. Va a aparecer en pantalla, es menor de edad. Todo eso está, aquí me faltó poner posición I, porque es un arreglo. Todas las condiciones están dentro del ciclo 4, fíjense, ¿en cuántas personas hay? 8. Introduzca sus edades, por favor. 8 viene siendo N. Voy introduciendo las edades y me va apareciendo si es menor o mayor de edad. Y son 8 edades las que introduje. ¿Por qué? Porque al preguntarme cuántas personas son, yo puse en el número que yo quise, es decir, el valor de N. Entonces, ya tengo las condiciones, pero ahora quiero saber cuántas personas son mayores de edad y cuántas son menor de edad. Aquí voy a tratar de que se vea un poquito más estético. Vamos a ver si... No, creo que no. No, no me sale. Bueno, en fin, eso lo voy a ignorar. Bueno, ahora quiero saber cuántas personas son mayores de edad y cuántas personas son menores de edad. En un video, dos videos anteriores a este, expliqué eso de, pues, cuántas personas hicieron tal cosa, cuántas personas lo... O sea, la cantidad. Bueno, lo voy a volver a explicar. Fíjense, pongan atención, dentro del ciclo for están las condiciones if, else. Entonces, voy a aclarar variables para saber cuántas personas son mayores y menores. Una llamada mayor, otra llamada menor, otra llamada suma minúscula que comienza en cero. Es decir, tiene un valor inicial y otra suma mayúscula que comienza en cero. Siempre comienza en cero cuando se suman, cuando hay sumas. Entonces, todo eso también se va a hacer dentro del ciclo for. Entonces, dentro de la condición if. ¿Por qué? Porque si se cumple la condición de que edad sea mayor o igual que 18, pues, se va a ir sumando cuántas son mayores. Es decir, si la edad es mayor o igual que 18, mayor es igual a 1. Y en cada ciclo, vuelta del ciclo for, se va a ir sumando mayores, es decir, se va a ir sumando 1. Supongamos. Pregunta, ¿la edad es mayor o igual que 18? Yo sí, supongamos que puse 19 de edad. Entonces, se va a sumar. Como se cumplió la condición, mayor es igual a 1. Entonces, se va a sumar 1. Se cumplió la condición. Luego, supongamos que puse 20. 20 es mayor o igual que 18. Entonces, se cumplió la condición y se suma otro 1. Supongamos que puse 12. No, no se cumplió la condición. O 13. Entonces, eso es cero. No se suma 1, pues. Supongamos que puse la edad 22. Como es mayor o igual que 18, se cumple. Se suma 1. Supongamos que puse 38. Es mayor o igual que 18. Se suma 1. En cada ciclo for, en cada vuelta del ciclo for. 34 también. 14 no. Entonces, no se suma nada. Es un cero. 10 tampoco. No se suma nada. Es un cero. Y así hasta llegar a n. El ciclo for finaliza en menor que n. Bueno, con el l no se cumple la condición. Es lo mismo. Menor es igual a 1. Y cada vez que se cumple la condición se va a sumar 1. Es decir, suma mayúscula es igual a menor. Y así se va a cumplir como el de arriba. Ahora, fuera del ciclo for, aparezco en pantalla cuántos mayores de edad hay. Y pongo el valor que adquirió la variable suma. Luego, cuántos menores de edad hay. Y pongo el valor que adquirió la variable suma mayúscula. Es decir, de las personas menores de edad. Compile el programa. Aquí me faltó la R. En vez de R puse S. Compile el programa. ¿Cuántas personas hay? 8. 10. Puse. Y ahí introduzco las 10 edades. Al final me va a aparecer cuántas son mayores de edad y cuántas son menores de edad. Si se dan cuenta, hay 6 mayores de edad y 4 menores de edad. Este programa ya está listo. Si tienen alguna duda o algo, pues me escriben un mensaje aquí a YouTube. Bye.